Cree en ti, porque eres el único con todo el poder de lograr o construir lo que más deseas. Así que vuela, desde arriba podrás supervisar a los demás, luego tendrás el control desde el cielo. Las clases a las que nunca faltaría en la Universidad Nacional son a esas en las que la teoría va a la práctica, en la que siento, vuelo, pienso y comprendo en la que siendo un estudiante me vuelvo maestra. Por último, las clases que no faltaría en la Universidad Nacional son a las que tienen salida pedagógica.